Llega un domingo solo para exigentes, este domingo 4 de octubre, 7 Disco te presenta a DJ Del Comixar en acción. Llega uno de los mejores DJs de toda Latinoamérica, demostrando todos sus talentos en las bandejas. Y junto a él llega Killer Man, el robot LED number one, más toda la potente animación de Fran Ruiz. Una noche que explota a cada instante, porque la música será única. Potencia Audio Killers al 100%. Domingo 4 de octubre, Del Comixar en 7 Disco, Monterrico, Jujuy, Argentina.